de Perú cuarto lugar María Herrada de Perú tercer lugar Esther Sotelo de Perú se hace creadora a su medalla y a su trofeo segundo lugar Mireia Sánchez de Perú se hace creadora a su trofeo y a su medalla primer lugar Claudia Acuña de Perú la sacredora a su trofeo y su medalla procedemos a llamar nuevamente Gabriela Quinto lugar María Herrada cuarto lugar de Perú Esther Sotelo tercer lugar de Perú segundo lugar Mireia Sánchez de Perú primer lugar Claudia Acuña de Perú campeona sudamericana escolar blitz sus 15 bienvenido gracias gracias gracias